Para hacerlo más rápido, vas a saber cuál es la situación. Cuál es la justificación que dan desde la provincia, del Ministerio de la Provincia. Muy bien, Marce, cambiemos de tema. La semana pasada hablábamos de hechos de inseguridad, de seguidillas de robo en barrios manantiales. Bueno, esta semana se dieron a conocer lo mismo, pero en Villa Domínguez. Específicamente el fin de semana, una vecina sufrió un robo el sábado por la noche. Cerca de las 20 horas, vamos a mostrar ahora imágenes del barrio para que nos ubiquemos un poco. Esto fue en calle del Valle, casi esquina Irigoyen, apenas llegando a la costanera de Carlos Paz, Marcelo. Y ayer al mediodía hubo un hecho también para destacar de los policías que estaban buscando a un delincuente o un sospechoso, entre los techos de las casas estaba la policía asaltando, porque se enteraron de que una vecina vio en el patio de su casa a una persona extraña saltando por los patios de las casas. Bueno, imagina... Haciendo parkour. ¿No? Esa modalidad que hay de saltar entre los techos, claro. Bueno, por supuesto que vio... No era un parkour, pero era un ladrón. No tenía buenas intenciones. No tenía buenas intenciones. No se sabe si intentó hacer un robo o no, no se conoce, pero andaba ahí vigilando los patios. Y escapándose. O vigilando los patios. Eso es lo que los vecinos sienten. Sienten que están vigilados. Porque específicamente el robo del sábado por la noche, la vecina dice, me fui y me enteró que al segundo que me voy, yo no soy de Salomucho, una señora, un adulto mayor, y justo me vio que salía y entró esta persona, la vecina, la damnificada, se enteró porque tiene un sistema de monitoreo de seguridad y se pudo dar a conocer este hecho, pero no llegó a horario, pobre, porque ya cuando la alarma la avisó, los delincuentes ya habían robado alajas y pertenencias personales que la verdad sigue preocupando y mucho entonces estos robos. Los vecinos se sienten inseguros, hasta algunos piensan en mudarse. Vecinos de hace más de 40 años que viven en esa zona, que dice, siempre fue tranquilo, Villa Domínguez. No sabemos qué está pasando, así que bueno, este pedido de ayuda a la policía. Ellos dicen... Lo que tranquilo es relativo, porque toda esa zona, igual que el de este lado, Sofí, tiene la particularidad que es fácil de escaparse. También. Porque tenés acá nomás la ruta y agarrás Córdoba. La mayoría es eso. Así que no sé si tan tranquilo ha sido esta zona. Siempre ha sido castigada Santa Rita, Villa Domínguez... Sí, lo que los vecinos me decían ayer cuando hablé con ellos, estuve ahí... No estaba acostumbrado, claro. Es que no estaban acostumbrados a tantas seguidillas de robos, más que nada en esa cuadra. Claro, claro, claro. Y que eso les preocupa. Si bien la policía va rápido en el momento del robo, pero lo que piden también es un poco más de, no sé, patrullaje. Patrullaje, claro. Para poder sentirse más seguros y que los ladrones dejen de mendorar por la zona. ¿Hay alarmas comunitarias en esa zona? No. No, en este caso la vecina que lo robaron tenía su propia alarma, un sistema monitor en su casa y tampoco le funcionó. Claro, sí. El vecino, el delincuente hizo lo que quiso. Porque de este lado, de acá en Altos del Valle, hay alarma comunitaria. Sí, sí. Altos de las vertientes. Altos de las vertientes. Sí. Altos del Valle. Altos de las vertientes. Hay alarmas comunitarias. Creo que va a ser una opción también para... Y para trabajar. Se avisan también entre los grupos, viste, de WhatsApp. Claro, claro, claro. Ahí se empezaron a avisar, ¿no? Así que bueno, preocupa esto a los vecinos de Villa Domínguez, Marce. Terrible. Cambiamos de tema, hablamos de educación y por eso vamos a hablar de la Casa de la Juventud de Carlos Paz, Marce. Exactamente. Vamos a hablar con Marcelo Solís, que es el coordinador de la Casa de la Juventud, que nos cuente un poco de las distintas situaciones que están trabajando ellos, en lo que están haciendo y obviamente en este caso que tiene que ver con una nueva idea. Así es, que los estudiantes puedan rendir los exámenes ahí, en la Casa de la Juventud. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días.